Mi responsabilidad en el trabajo y hay algo que tengo que hacer. Y negar temas de deudas o de dudas, pues es como negar que tampoco había seguridad, no había inseguridad, estaba todo muy bien. Ahí se lo tengo de tarea. ¿Considera usted un enfrentamiento político? No, porque para pelearse se necesitan dos. Si yo soy el gobernador de Chihuahua, yo no tengo ni necesidad ni tiempo de perder el tiempo de los chihuahuenses en cosas que no le sean productivas al Estado. Sin embargo, él refiere que en su escrito usted fue el primero en hacer declaraciones de la deuda autónica. Miren, si ese escrito su origen es una filtración, pues imaginemos la manera de informar o de tratar de desinformar.